Música Todo el mundo está bailando, las mujeres están bailando Todos los hombres están gozando, están gozando Santo Domingo, Cuba y México, Colombia y Ecuador Panamá y Costa Rica, España y Chile también Venezuela, Guatemala, Salvador, Perú, Argentina y Bolivia Sudamérica, Centroamérica y ya tú sabes Puerto Río ¡Volvamos! Todo el mundo está bailando Tango sano Todo el mundo está bailando Y dice ¡Vámonos, mambo, mambo bailar! Y dice ¡Ay, mi bandera! ¡Ay, mi bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! La bandera puertorriqueña ¡Qué bonita bandera! Lola Divo está bailando Lola Divo está bailando Lola Divo está bailando Lola Divo está bailando ¡Está bailando! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Ay, mi bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera, qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera, qué bonita bandera! Las mujeres están bailando, todos los hombres están gozando ¡Tan gozando! ¡Tan gozando! ¡Tan gozando! ¡Tan gozando! Santo Domingo, Cuba y México, Colombia y Ecuador Panamá y Costa Rica, España y Chile también Venezuela, Guatemala y Salvador Perú, Argentina y Bolivia Sudamérica, Centroamérica Y ya tú sabes, Puerto Río ¡Verdad, volvemos! Todo el mundo, eh ¡Panamá, van me bailen! ¡Tan gozando! ¡Vamos, van me bailen! ¡Vamos, van me bailen! Todo el mundo, eh ¡Vamos, van me bailen! ¡Vamos, van me bailen! y dicen Lo latino está bailando Está bailando ¡Qué bonita bandera, qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! Lo latino está bailando Lo latino está bailando Lo latino está bailando Lo latino está bailando Está bailando Lo latino está bailando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! I love my new winter jacket. It is water repellent. It is so light and it is so warm, it is awesome. Love it. It's great. So I'm all prepared for winter. Bye bye for now. This is going to be the best winter ever with my lovely new jacket. Love the color, love the head, the buttons, everything lightweight. It's just great. Pockets are warm too. It's cool. Hope you'll come on this journey with me throughout the winter. And hope it's not a really bad one. And looking forward to having a great season. Okay, bye. Also got this great new nail polish for the winter. Something bright and lively just in case it's not going to be a nice winter. I got something to lighten up my day. Okay. Just thought you'd be interested. Bye bye. How many out there think we're going to have a nice winter like last winter before? It's going to be really cold winter like winters before. I say it's going to be warm. Okay. Let's keep that passing time. Bye. Bye bye. Bye bye. Hey. ¡Ay, mi bandera! ¡Ay, mi bandera! ¡Qué bonita bandera! Todo el mundo está bailando, las mujeres están bailando, todos los hombres están gozando, están gozando. ¡Tan gozando! ¡Tan gozando! Santo Domingo, Cuba y México, Colombia y Ecuador, Panamá y Costa Rica, España y Chile también. Venezuela, Guatemala, El Salvador, Perú, Argentina y Bolivia. Sudamérica, Sudamérica, Centroamérica y ya tú sabes Puerto Río. Espera volvemos. VAMOR, Right Bajar, VAMORO, sample vamos bailar. Todo el mundo. PAMOR, RAMBO, 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 ICU inhabitants están gozando. Vamos, vamos, vamos bailar. Todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!